Oye Tita, dígamelo maestro, lo que pasa es que esa niña se portó muy mal Pero no se imaginó que se iba a juntar Cuba y Ecuador Pa' ponerla a gozar y saborear Me fascina tu manera de mirarme que pasé la noche entera Buscando la manera de olvidarte de una vez Y yo buscando la manera de olvidarte Y Fredo me trajo a cantar Me fascina tu manera de mirarme que pasé la noche entera Buscando la manera de olvidarte de una vez Pero como no voy a bancarle y le digo que no supo valorarme Me fascina tu manera de mirarme que pasé la noche entera Buscando la manera de olvidarte De que todas mienten, eso es real Están contigo cuando tienes para darme Me fascina tu manera de mirarme que pasé la noche entera Buscando la manera de olvidarte Es que yo la tenía en mi corazón y lloraba la alegría cuando la tenía Me fascina tu manera de mirarme que pasé la noche entera Buscando la manera de olvidarte Buscando la manera de olvidarte Que alguien me diga por favor No voy a arrancarte Me fascina tu manera de mirarme que pasé la noche entera Buscando la manera de olvidarte Solo le pido al cielo la oportunidad de rehacer mi vida Era todo por saber cuál es el truco, el secretico Ojalá ella misma me lo diga Dame tu truquito, tu secretico Ay, dame tu truquito, tu secretico Dame tu truquito, tu secretico Para olvidar la bandida que lo suplico Dame tu truquito, tu secretico Deja que ella crea que sube la maleta ando bajito Dame tu truquito, tu secretico No me vengas ya a tu puerto Déjame solito Dame tu truquito, tu secretico Ella me tiene enamorado Me tienes enredado en tu hueco Dame tu truquito, tu secretico ¡Habla, Pepito! Se juntaron los caballitos Dame tu truquito, tu secretico Dame tu truquito, tu secretico Oye, mami, si esto te gustó Repíteme ese orito Dime qué es lo que tú quieres Quiero que te diga lo enamorado que me tienes Dime qué es lo que tú quieres Solo piensa en ella, no me interesa más tu feliz Dime qué es lo que tú quieres Se juntaron Fleto y Edita los naceros Dime qué es lo que tú quieres Fremont y el Flarillo Cirquetis Producciones La fórmula perfecta Ecuador y Cuba pa'l mundo entero Oye, Pipo, guarda y guarda que se va a la luz El chilito se le calorito Le invito Vele la fuerza Dime cuesta La fórmula perfecta Bando La fórmula perfecta Especial Hemos conseguido Suena ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.